Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro con Julieta Arias. Familia, buenas tardes. El Banco Central niega escasez de divisas. Organismos de socorro mantienen 19 provincias en alerta y arde el vertedero de Jaina. La República Dominicana reclama a la justicia de Brasil el pago de 124 millones de dólares de una deuda de la constructora Odebrecht. Veamos otros titulares de este jueves. Se descarta el conteo manual para las primarias del PLD y del PRM. El presidente de la Junta advierte que contar de manera manual crearía un caos en el sistema. Dirigentes del PLD justifican que funcionarios públicos participen de la pre-campaña de Gonzalo Castillo. Diputado PLDista Elpidio Baez revela que el presidente Medina patrocina la pre-campaña de Gonzalo Castillo. El presidente Danilo Medina hace rato que está apoyando la campaña de Gonzalo Castillo. Abogados de Ángel Rondón deposita ante la Suprema Corte documentos que avalan problemas de salud de su defendido. La Suprema Corte de Justicia y Procuraduría General de la República son apoderadas de varias querellas. La Asociación Dominicana de Profesores acusa a Educación de nombrar maestros fuera del concurso de oposición. En las internacionales, Rusia reaccionará ante la negativa de Estados Unidos de negar visado a delegación. Y en los espectáculos, Grupo Telemicro regala a 15 provincias del país la gira del pueblo Utopía. Saludos amigos, qué placer, qué honor que estén todos conectados con esta, la primera emisión de Noticias Telemicro. Un jueves informativo en el país, iniciamos de inmediato con política. La Junta Central Electoral descarta conteo de voto manual para las primarias del 6 de octubre. Tras advertir de hacerlo, crearía un caos en el sistema. Y como nos dice Wendy Hill, también descarta la posibilidad de que los resultados sean hackeados, como han denunciado algunos sectores. Escuchemos. A nivel presidencial se cuenta el 100% de los votos. Ante esta solicitud que hiciera un sector, el órgano de comicios le deja claro que esa petición sería imposible de cumplir. Tienes primarias que concurren dos partidos el mismo día y tienes dos elecciones simultáneas. Y tienes la cantidad de cargo de elección popular en la oferta de precandidatura para escoger candidatos. Esa es una empresa que manualmente es imposible prácticamente de hacer. Basa su posición en que en cinco días no podrían mostrar a la población los resultados de la contienda, tal como lo establecen las leyes, sino que tomaría largo tiempo. Creo que sí, eso se puede hacer en dos meses más o menos. Entonces, justamente de aquí a dos meses habría un caos nacional. Ante las denuncias de la presencia de hackers rusos en el país con la intención de distorsionar la realidad de los votos, el presidente de la Junta asegura que eso sería imposible. Nosotros no tenemos interconexión online de las 7372 mesas, sino que cada una tendría su autonomía. Necesitaríamos 7372 hackers actuando todo al mismo tiempo a las 4 de la tarde. La Junta también aclara que solo el partido de gobierno y el revolucionario dominicano pueden emitir opiniones en torno a cambios en este proceso de primarias. Los jueces del organismo de elecciones este jueves tuvieron un encuentro con el cuerpo diplomático y consular acreditados en el país para explicarle punto por punto la funcionabilidad del nuevo sistema automatizado y lo seguro que resultarán en este proceso electoral. El presidente de la Junta llama a no seguir creando más ruidos que generen más desconfianza hacia la población. Wendy Gil, Noticias Telemicro. Bueno, seguimos con política y es que aunque el presidente Danilo Medina no participa en las actividades proselitistas de Gonzalo Castillo, el diputado Elpidio Baez dijo que el mandatario es el principal auspiciador de sus aspiraciones para las primarias del 6 de octubre. Como nos cuenta Ramón Peguero, diferentes sectores de la sociedad calificaron esta acción como alarmante. Lo que sucede es que la oposición dentro del PLD siempre está buscando meter alguna cuñita para decir y para generar dudas de si Danilo está o no apoyando a Gonzalo Castillo. Sí lo está apoyando. Esta revelación la hace el legislador peledeísta, momento en que es cuestionado por diferentes sectores de la sociedad que funcionarios del gobierno participen en campaña política. Asegura que por Gonzalo Castillo resultar como favorito de las encuestas que se realizó a seis aspirantes presidenciales. Esto lo convierte en el delfín del danilismo. Hace buen rato que Gonzalo Castillo está siendo aupado, patrocinado, apoyado por el presidente Danilo Medina. Este ya es el descaro mayor, esto es un reconocimiento público de que el Estado está participando en la campaña de un precandidato a la presidencia de la República. Desde la Iglesia Evangélica piden a la Cámara de Cuentas jugar su papel. Y que pueda arrojar los números reales que han gastado cada candidato y entonces si hay alguna cosa que no esté normal, entonces ellos procedan a lo que tienen que hacer realmente. Bueno, esa Cámara de Cuentas también está controlada del Palacio Nacional, no se puede esperar mucho de la Cámara de Cuentas. Ahora mismo el actor que debe intervenir es la Junta Central Electoral. Mientras desde el PLD abogan por un acuerdo entre Leónel Fernández y el exministro de Obras Públicas para que se respeten los resultados de las primarias. Desde la oposición dicen confiar en el trabajo que realizará la Junta Central Electoral. Pero tenemos que creer en el organismo que tiene que tener control y decisiones. Que la excusa hay que tomarla con toda la seriedad que implica un proceso de primaria que ya se va a celebrar la semana que viene. Señalan que con la utilización del voto automatizado, la Junta tiene un gran reto. Ramón Peguero, Noticias Telemicro. Bueno, y ante los cuestionamientos y las acciones que tomará el Partido Revolucionario Moderno contra funcionarios en campaña, algunos justifican y aseguran que la ley no se los impide y acusan a quienes se oponen de querer causar ruidos. Incluso la diputada Rafaela Albulquerque afirma que para buscar esos votos a favor del candidato del danilismo están a base de sacrificios. ¿Será vergonzoso que esas figuras que han sido importantes políticamente estén embarcados en una situación por hacer ruido, por hacer política, pero en verdad desde el punto de vista legal y constitucional es un desastre? Tienen que llevar las pruebas entonces y cuando usted le dice lleven las pruebas, dice no, porque la justicia también está vendida. Entonces, ¿para qué están hablando? Creo que hay gente que como no tiene argumentos políticos, se, bueno, vive buscando pajaritos en el aire. Que uno está haciendo campaña con las uñas, con mucha precariedad. Si fuera recurso del Estado, nosotros no hubiéramos abundante. Bueno, el Partido Revolucionario Moderno se querellará formalmente ante la Junta Central y el Tribunal Superior Electoral. Bueno, señores, escuchen esto. Más de 12 empleados de diferentes instituciones públicas de la Romana han sido objeto de cancelaciones, supuestamente por estar identificados con las aspiraciones presidenciales de Leonel Fernández para las primarias del 6 de octubre. Ambrosio Rodríguez tiene el reporte desde la Romana. El presidente del PLD en la Romana, el doctor Enrique Martínez, denunció que varios empleados públicos han sido suspendidos de sus funciones por el simple hecho de pertenecer a la corriente leonelista. En el caso de la dirección de aduana, más de 12 compañeros han sido cancelados sin ningún tipo de justificación. En el Ayuntamiento Municipal de la Romana, el mejor de los ejemplos es el compañero que está por aquí, Alquímedes. Aquí está. Ese compañero fue cancelado. Para confirmar esta versión, 4 de 12 personas que fueron suspendidas de sus labores, se presentaron al lugar con carta de despido en mano y dice no entender por qué fueron cancelados. De relaciones humanas me dijo que no había ninguna razón, que ella no sabía, que ella no tenía conocimiento, porque eso había venido de órdenes mayores. El motivo del desahucio es por corriente política. Es decir, que toda aquella persona, empleado del gobierno, que le huela a Leonel Fernández, yo me recomendó la doctora Marily Santana, lamentablemente está siendo desahuciado. La denuncia fue hecha en un encuentro que se llevó a cabo en la Alianza Juvenil con la prensa y el sector transporte para dar a conocer las estadísticas que colocan por encima de la oposición a los precandidatos de la corriente leonelista. Desde la Romana, República Dominicana. Ambrosio Rodríguez, Noticias Telemicro. De su lado, el clúster de federaciones y asociaciones de comerciantes de la República Dominicana que agrupa más de 30 federaciones y asociaciones del comercio organizado, anunció este jueves su respaldo a la precandidatura del expresidente Leonel Fernández. De igual forma, decenas de expresidentes del Colegio Dominicano de Ingenieros, arquitectos y agrimensores, junto a profesionales de la construcción, manifestaron su apoyo al exmandatario. Que nuestros miles de afiliados constituidos en colmados, supermercados, minimarque, comerciantes en sentido general, pasamos a respaldar de una manera activa y enérgica las aspiraciones presidenciales, doctor Leonel Fernández Reyna. Así como colegiados de diferentes localidades del país, decidimos apoyar de manera decidida y militantemente la candidatura del expresidente Leonel Fernández y líder máximo del Partido de la Liberación Dominicana. Porque el metro ya no se quedará en Santo Domingo, sino que irá de Santo Domingo a Santiago. Las organizaciones de comerciantes y profesionales de la construcción sostuvieron que basan su posición en los avances que obtuvieron sus sectores en las pasadas gestiones de Leonel Fernández. Mientras el aspirante a diputado detenido por supuesta Asociación de Malhechores acusa a miembros de su propio partido de la Liberación Dominicana de hacerle daño. Nuestra corresponsal en la zona de Yanira Carpio en directo con los detalles. De Yanira, buenas tardes. Gracias, así es. Luego de salir en libertad, el precandidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, Omar Castillo, indicó la mañana de este jueves que sectores ligados a su organización política han querido hacerle daño precisamente por sus aspiraciones. Esta provincia se maneja por un G8 y todos lo saben y nadie quiere decirlo. Pero el pueblo no conoce ese código, Omar G8. El pueblo conoce el código y hay personas que no quieren que la gente de abajo suba. A pesar de las acusaciones, el dirigente político no identificó a los que presuntamente quieren hacerle daño. Siempre hemos sido coherentes en nuestras participaciones. Ahora bien, no es un momento de yo acusar a nadie. Es un momento del que me tiro una piedra y yo tirarle un ramo de olivo y decirle yo lo perdono. ¿Qué? Yo lo perdono. Quiero resaltar que el aspirante duró varios días en prisión, acusado de asociación de malechones, de estafas y también de pedir chivos y dulces para supuestamente llevárselo al presidente de la República, por lo que duró varios días en prisión. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Gracias, Deyanira, por tu reporte. Con esta información nos vamos a la pausa. Cuando regresemos les contamos dónde se registra un fuego. Y al regresarles informamos sobre varias querellas de las cuales la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República han sido apoderadas. Para comunicarse a la redacción de Noticias Telemicro, llámenos al 809-450-0555, extensión 267-265-264. Nuestro número de WhatsApp es 829-307-0500. Síganos también a través de nuestras redes sociales como ntelemicro5 en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Además, nuestro correo electrónico prensatelemicro arroba gmail punto com.